Noticias relacionadas El motivo de la mala relación entre Teresa Campos y Ema García, el pasado que las enfrenta la línea de joyas de Terelu Campos ya no está disponible y su página web no existe Terelu Campos, rota de dolor por la muerte de su primo. Protégenos allá donde estés, la polémica rodea a María Teresa Campos, 78 años pero lejos de mostrarse preocupada o seria en público. A la veterana presentadora ha reaparecido este lunes a primera hora de la mañana ante los medios de comunicación luciendo su mejor sonrisa y completamente ajena tanto a los rumores de mala relación con Edmundo Arroset, 69 años, como a los continuos ataques a sus hijas desde Sálvame. Jaleos María Teresa Campos ha acudido a la Clínica de la Luz en una visita rutinaria al fisioterapeuta acompañada de su chofer, Gustavo, quien la ha ayudado a entrar y salir de las instalaciones médicas. Con una sonrisa de oreja a oreja y vestida de un intenso rosa y una chaqueta de punto en blanco, María Teresa ha atendido a los medios allí presentes, asegurando que «todo está bien» y sin entrar en más detalles sobre las polémicas que rodean a su vida personal y sus futuros proyectos profesionales «no te creas nada hasta que no lo veas porque no lo sé ni yo», ha declarado la periodista. Justo se produce esta aparición una semana después de que Teresa Campos volviese a la televisión de la mano del programa de Toñi Moreno, 46, «Aquellos maravillosos años», una visita que la veterana periodista aprovechó para enviar un par de indirectas a los que fueron sus compañeros en Sálvame. «Ahora por las tardes veo el secreto de Puente Viejo y ahora caigo», aseguraba entre risas. «Rodeada de polémicas y ataques, presuntas infidelidades de bigote a Rosette, crisis sentimentales, trabajos que no llegan, casas puestas a la venta y envueltas en escándalo, robos, viajes a Chile para investigar el lado oculto de Edmundo, y ahora la supuesta tiranía que ejercía María Teresa en su programa de Telecinco día a día. Se ha dicho de ella que era déspota cuando la audiencia no acompañaba y que llegó a expulsar de plató a Víctor Sandoval, 52, cogiéndolo del brazo. Son ya cerca de 14 semanas hasta la fecha y 100 días en los que las campos, muy especialmente Teresa, han visto cómo su nombre se cuestiona tarde tras tarde. Se trata de la peor «venganza» que ha llevado a cabo Paolo Basile, 66 contra la que un día fuera su presentadora estrella en la cadena. ¿Cómo está Teresa ante toda esta situación? Según ha podido conocer Jaleos, se encuentra desesperada pidiendo ayuda y protección, a los amigos que le quedan en el canal, apenas sale, se siente encerrada en su propia casa. Además, este panorama lo capea ella sola, sin Edmundo, que se encuentra en Grecia. Más información, la peor «venganza» de Basile contra Teresa Campos, meses de ataques y descrédito profesional.